¡Aquí estamos de fiesta, señoras y señores! ¡Brindemos los aplausos! ¡El pueblo está celebrando! ¡Aquí están las autoridades! ¡Vamos a brindar fuertes aplausos de reconocimiento y gratitud a las autoridades que se unen, a las autoridades que propician la concertación como propuesta de desarrollo sostenible! ¡Aquí está su amistad, Marita Primera, reina y soberana del pueblo de Yautam! ¡Señores gobernadores provincial y distrital! ¡Señor gerente municipal! ¡Regidores, visitantes de Huasta! ¡Señor alcalde de Huasta! ¡Elicación para su pueblo! ¡Fuertes los aplausos para saludar la presencia de las autoridades! ¡Así, unidad y progreso para Yautam! ¡Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas! ¡Aquí está el generoso pueblo de Yautam! ¡De pie para saludar a sus autoridades! ¡Bienvenido, Colegio Santo Benito de Cusman! ¡Campión de campeones! ¡Orgullo del civismo patriotismo! ¡Gracias por su presencia! ¡Es tu importante voz carabayas de Ejels! ¡Aplausos para ellos! ¡La verdad y soberana, una y soberana de superación política! ¡Amigos y amigas! ¡Orgulloso de haber nacido en esta tierra! ¡La tierra que se ven en la tierra que es esta! ¡Aquí está el generoso pueblo de Yautam! Gracias por ver el video.